Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy que nadie me la vele que parece que todo duele eso ya tiene dueño no hagan que yo me revele ella nada le duele ella bien rico huele dame esa semilla para que el café se cuele que nadie me la vele que parece que todo duele eso ya tiene dueño no hagan que yo me revele ella nada le duele ella bien rico huele dame esa semilla para que el café se cuele vamos a hacer la cosa vamos allá, vamos allá si esto te motiva voy, 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 voy es un crimen darle hasta el suelo es que esta noche hasta que se rompe el cuero